¿Sabía usted que en Monteverde hay una microempresa que le puede ayudar? Solo son las microempresas de mantenimiento vial por estándares de calidad que se dedica al mantenimiento de las calles en el Cantón de Monteverde aceras, cunetas, chapias, descuajes y mantenimiento de hoteles Están preparados con todo el equipo y una planilla de más de 15 personas En este momento cumplimos con todos los requisitos para licitar en la empresa pública y también para la empresa privada Es la primera microempresa de interés público en Monteverde y la única desde hasta el momento Se financia por medio de recursos del BID, el MOP y la municipalidad El 80% de los recursos que nosotros generemos para la microempresa tiene que invertirse en obra pública y de la comunidad como en el caso de la banda, estamos formando la banda y las laderías, estamos en este momento ya levantando aquí en Monteverde La microempresa lleva más de 28 meses de limpiar las calles en Monteverde gracias al apoyo de la municipalidad y la administración de la Asociación de Desarrollo La microempresa sigue creciendo, ampliando la planilla, creando fuentes de empleo y obra comunal Desde que comenzó la empresa estoy aquí y he tenido mucha experiencia digamos que he aprendido muchas cosas que no sabía Guarañar con la motosierra, bueno de compactadora, hasta esto he trabajado también El servicio en la parte privada se ha convertido en un aliado importante Contratamos a la microempresa para que nos ayudara con el mantenimiento del jardín y fue un gran apoyo para nosotros, gracias a eso empezamos a mejorar otras áreas del hotel ellos nos ayudaron con toda la pintura de todas las habitaciones mejoraron un baño compartido, hacer un área de relax también donde tenemos una mesa de ping pong La microempresa, al servicio de los monteverdenses